Música Bueno chicos, como hubo gente que no entendió muy bien el tutorial pasado de como hacer miniaturas Pues porque a algunos les pareció muy difícil y esas cosas Pues les vengo a enseñar otro tipo de miniaturas que yo hacía antes en mi canal En este mismo canal pero antes cuando subía videos con mi antigua PC Entonces las voy a enseñar a hacer porque son miniaturas que quedan bastante bien Pero sin embargo yo sigo considerando que las que uso ahora son mejores Pero no descarto que en el futuro vuelva a usar estas Estas la verdad es que me gustan bastante y vamos a empezar a hacer una miniatura Pero lo primero ya saben que siempre es nuevo Ponen lo mismo y aquí el nombre Miniatura Tutorial 2 Esto no es especial 400 suscriptores ni nada De hecho no tengo nada planeado para el especial Pero ya veré que hago Entonces chicos, aquí lo primero que vamos a hacer es crear un color uniforme Es decir el color de cual quieren la miniatura Les voy a dejar estilos con los cuales pueden ustedes hacerlo Ustedes escogen el color verde del color de los estilos Los estilos van a estar en un pack que les voy a dejar que es este Ustedes le dan a cosas y le dan aquí y viene una mancha de pintura que la vamos a utilizar ahora Y vienen los estilos Los estilos pues aquí ustedes escogen el color Está bueno, blanco no El blanco siempre va a ir pero obviamente no quieren hacer una miniatura blanca Está rojo, azul, amarillo, morado y verde Yo lo voy a hacer azul porque es el color que más me gusta con estos estilos Y vamos a empezar Lo primero vamos a necesitar la font impact Esta font ya viene Pero si no la tienen se la voy a dejar en la descripción Entonces vamos a escribir Como hacer Aquí le ponemos y aquí ponemos miniaturas Como hacer miniaturas ¿Ves? Esto queda genial así Vamos a poner lo que quede como justificado Que quede exactamente el mismo tamaño Ok, yo creo que así queda bien Bueno, eso espero que no se me olvide Pero tengo que borrar eso porque apareció mi Facebook ahí Y aparecieron conversaciones privadas que no puedo enseñar Pero bueno, vamos a ir aquí Vamos a buscar logo Photoshop PNG Vamos a buscar el logo del Photoshop Para hacer la miniatura, por ejemplo Vamos a agarrar este, ¿no? Este es el del Photoshop Bueno, me había llegado un mensaje privado también Y bueno, vamos a irnos aquí Vamos a buscar el logo que acabamos de descargar Adobe Photoshop Y aquí lo tenemos Este es el logo del Photoshop Vamos a chicarlo un poquito Y vamos a ponerlo aquí Aquí donde yo estoy poniendo el logo del Photoshop Ustedes deberán poner su render Es decir, si quieren hacer una miniatura de Skyworks O lo que quieran poner Un emoji también puede quedar bastante bien Pues ahí lo pueden poner Entonces vamos a venir por aquí Lo agrandamos un poquito Así Ahora vamos a empezar a poner los estilos Las letras que no queden muy separadas Entonces empezamos a poner los estilos El primero es el blanco Evidentemente vamos a copiar Estilo de capa Y se lo vamos a poner siempre a la letra que va arriba A la que va arriba siempre le ponen el blanco Y a la que va abajo le ponen el color Que por ejemplo el azul es el 3 ¿Sí? El azul Copiamos esto Y se lo ponemos al de abajo Así queda mucho mejor Entonces Esto ustedes dirán Yisus Pero no se nota muy bien Cálmate Cálmate De 2014 Bueno Ahora con la pintura La pasamos aquí Y ahora vamos a empezar a jugar Con lo que viene siendo la miniatura Esto va a ir así Vamos a empezar a agrandar un poquito Ya esto es jugar con lo que viene siendo la miniatura Esto ustedes lo van a poner así Y lo mueven a su estilo Yo lo voy a empezar a mover así Por ejemplo Así Y voy a ponerlo por debajo Del logo de Photoshop Por ejemplo Vamos a copiar esta también Y la voy a volver a poner acá Pero esta vez la voy a mover un poquito Así aquí Nuevamente copio esta La pongo acá Y la muevo así Y ya es jugar con lo que viene siendo la miniatura Pero La parte de atrás tiene que quedar así como chorreada De pintura Y esto le va a dar un Bastante estilo bonito Ahora Las letras las vamos a dar a copiar A convertir objeto inteligente Perdón Vamos a darle Control más T Clic derecho Y perspectiva Y presionando el Shift Vamos a hacer esto Este de aquí El borde Lo vamos a correr hacia acá Diagonal Y miren lo que va a hacer Y ahora Este de aquí Lo vamos a correr hacia abajo Miren No, no, no Hacia abajo, no, hacia abajo no Diagonal también Diagonal Para que la letra se acueste así un poquito También lo echamos un poquito Hacia acá Y miren que va a dar un efecto Bastante, bastante OP Este efecto está Increíble Ahora pues la pintura Simplemente la acomodan a su gusto Y acomodan la miniatura O las letras bien Queden No queden tan Pegadas al borde Yo diría que así Bueno Ahora las letras Las vamos a dar Control más J Y las vamos a echar Hacia abajo del todo Arriba Del color Y vamos a darle Control más T Y lo vamos a agrandar Así miren De tal manera que quede detrás De todo Y queda así Y ahora le vamos a dar Un 30% De opacidad Si Un 30% de opacidad Y vamos a dar Atentos a este paso Vamos a crear una nueva capa Agarramos el pincel Y le ponemos el color De la miniatura En este caso Azul Y vamos a hacer esto Miren Vamos a ponerle Como un bordecito O también Lo que pueden hacer Es con el borrador Borrarle Los bordes A la letra Pero para eso Tendrán que darle Clic derecho Rasterizar capa Y le van borrando Un poquito Lo que viene siendo Los bordes Así Así Y así Y ven que queda Como más difuminada Y eso le da un toque Bastante Bastante Ope Ya por último Vamos a abrir Mi primer pack Que Bueno Eso pues Imagino que ya ustedes Lo tendrán No Abrimos mi primer pack GFX Que fue el El que saqué En las miniaturas pasadas Vamos a abrirlo Es este Y de aquí Nos pueden sacar Emojis O O directamente Pueden sacar Lo que voy A buscar yo aquí Vale Eso ahí Vale Eso ahí Lo habré tapado Entonces Esto lo ponen Arriba De El texto Que pusimos atrás Y lo agrandan Un poquito Y miren Que va a quedar Esto Bastante Bastante Ope Dice Cómo hacer Madre mía Una notificación De youtube Aquí Madre mía Bueno Dice Cómo hacer Miniaturas Y el loguito Del photoshop Ahí está Bastante Bastante Ope Considero Que quedó Bastante Bien Y bueno Simplemente Ustedes la guardan A su gusto Le ponen aquí PNG Miniatura Tutorial 2 La guardan Y menor Lento Y ninguno Y Esperan que cargue Aquí abajo Y la miniatura Quedó guardada Sin más Espero que el video Les haya gustado Si les gustó Déjenme un like En verdad Se agradece Bastante Y nos vemos En un próximo video Bye Bye